¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas. Han puesto un nuevo evento en SkinClack que tiene una pinta increíble. Y además, chicos y chicas, la mejor skin que saquemos del vídeo de hoy va a ser para uno de vosotros. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y ya está dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero como siempre, chicos y chicas, ¿cómo depositar dentro de SkinClack? Y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y os da un porcentaje extra en vuestro depósito. Formas de hacerlo, que lo han puesto más bonito. G2API que ofrece un montonazo de formas de pago. También tenemos tarjeta, Ibiza, skins y por último Bitcoin, por si tenéis algo. Bueno, por si tenéis algún Bitcoin escondido en cero, ¿no? ¿Sabéis? Y dicho esto, por cierto, nuevo evento, como sabéis, da balance, das cajas completamente gratis con el tema de las moneditas. Y chicos y chicas, si abrís cajas, además entráis en sorteos totalmente gratis. El primero, con tan solo 10 dólares, ya entrarías en el sorteo. Y ya luego hay sorteos de más nivel, como por ejemplo este de aquí, que yo de momento ni lo tengo. Donde hay, como veis, cuchillos, AWP Lightning Strike, etcétera, etcétera. Así que dicho esto, vamos a abrir las cajas. Toca el turno de abrir, esta de 15 dólares, está la Kumiko Dragon, la P90, la Dragon Tattoo, que nos sirve para hacer el contrato de la Case Hardenet. Y vamos a ver si nos toca algo. Vale, Kumiko Dragon, esa no me interesa. Uy, la P2000, esa. Uy, 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 uy. Yo creo que aquí estampada. 66, bueno, no tan... Bueno, vamos a probar. Como sabéis, siempre que sale una nueva caja, yo le intento dar más caña. Esta la Kumiko, otra Kumiko. Creo que Palmot. Y es que las P2000 estas no valen nada. Como veis, 3 con 30, 2 con 12. No me está sirviendo de mucho. Voy a darle un último intento. Vamos a confiar. Y es que encima esta caja se llama la de la suerte. Pues yo estoy estampando. Unas Beretas, una Kumiko. Esta me sirve más o menos. Creo que esta ha sido la mejor apertura. Pero es que las Beretas son una caca. Así que nos vamos a ir de aquí. Vamos a... Bueno, no. Tengo... Bueno, tengo balance. Cogemos el balance. Y como veis, luego podremos coger más balance. 988. Antes teníamos 1000 dólares. Hemos perdido 12 con esa apertura. Ove, Pessimov. La Cántico de Fuego. Muchísimo cuidado con ella. Vamos a darle caña. Vamos a abrir 4 en lugar de 5. Porque son más caras. Y vamos a ver qué es lo que sale. Espero que tengamos más suerte. La Cántico de Fuego no, por favor. La Cántico de Fuego no, por favor. ¿Qué está pasando? Vendremos las Cánticos. Nos quedamos con la Fuel Injector. Vamos a darle otra vez. Vamos a ver si tenemos más suerte. Por favor. A Kabulkan me sirve. Eso no. Eso no. Creo que ahora ganamos con esta VP Asimov. 171 dólares. ¿Qué dices? Hostias, espérate. Que creo que nos ha vendido. Vamos a vender la Cántico de Fuego. Que se me ha quedado ahí. Aquí lo tenemos. Creo que la otra ya la he vendido. Vamos a abrir la de 100 pavos, yo creo. Vamos a probar más suerte. Vamos a ver las armas que hay. Vale. La Neo Noir. La Blue Sport. Me. El cuchillo. Me. Si nos toca algún carambil a ver el Sleager Blaze. Está bien. Vamos a abrir dos. Porque no nos están saliendo las cosas demasiado bien. Así que vamos a confiar. Vamos a un cuchillito. Oh. ¿Me sirve? Creo que ganamos. 174. Vamos a vender la Neo Noir. No quedamos con la que hemos ganado dinero. Y vamos a darle caña. Pero vamos a tener que encontrar una caja que nos dé mejores sensaciones. Porque aquí no nos está yendo. Vale. Aquí hemos ganado. Dime que sí, por favor. Bien. 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 Calmado, chavales. Calmado. Es que es... Y este tío que saca 132 pavos de esa caja. Hay gente que tiene suerte. Y luego estoy yo. Pero ni tan mal, chicos y chicas. Ni tan mal. Tenemos la caja de 300 dólares por abrir. Encima nos darían 100 puntitos. El caso es... Probamos esta de 25. Vamos a ver lo que hay. Tenemos un 70% de perder. Vamos a darle caña. Tendremos que vender algunas cositas ahora. Pero vamos a ver si esta caja nos da más suerte. Vale. Vale. Ganamos de sobra, ¿no? 125. 200 pavos. Vendemos la morralla. Perfecto. Quitamos esto de aquí. ¿Con cuánto nos hemos quedado? Tenemos que vender algo más. Y vamos a probarle más suerte. Una mínimo no está. Y atención a esta caja, eh. Que de momento ha sido la mejor con muchísima diferencia. ¿Vale? Creo que tenemos un 30-40% de ganar. Y nos está saliendo la cosa bien. 70 pavos. Maravilloso. Espectacular. Bueno. Cogemos los 30 pavos. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos, chicos y chicas? Yo creo que es turno de ir a lo gordo. Mira. Mientras me toque algo. Que no palme mucho dinero. Como estos cuchillos de aquí. Me sirven. Si me toca el flip. Perdemos 6 dólares. Pero, oye. Prefiero eso a perder 150 con ese good knife. Así que vamos a ver. Vamos a rezar, chicos y chicas. Y me toca este. Vale. Me sirve. Lo cogemos. Lo abrazamos. 297 dólares. Como os he comentado anteriormente. Pues eso. A ver. ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos 1.034 dólares. Hemos empezado con 1.000. Tenemos los 42. Y gracias al balance que nos ha dado la página. Nos viene de puta madre. Vale. El caso es. ¿Qué podría sortear para vosotros? Para depositante. Que no lo he dicho antes. Lo habré puesto en texto. Para depositante lo pondré. ¿Qué cuchillo os podría interesar? De aquí no me cuadra ninguno. Esto ya se me va de presupuesto. No os voy a engañar. Vamos a ver si hay algo que me interese más. Creo. Creo. Antes creo recordar que he visto el carambita. ¿Eh, gordos, chavales? ¿Os parece bien? 73%. O sea, tenemos que tener muy mala suerte para que no nos toque. Cuchillazo. Si os toca, chicos y chicas, es para vosotros. Así que vamos a darle ya. Por favor. Por favor. No te creo. Este puto verdad, tío. De verdad, se me ha balado, tío. O sea, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Es que, o sea, ese cuchillo. Nada, este se le está atrás. Disculpad. Me parece que está más a la derecha. Aquí. Sin pensarlo, yo creo, eh. Sin pensarlo, tío. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Vale? Me sirve. Bien. Y encima creo que hemos ganado dinero incluso, ¿no? A ver. Tenemos 750 más los 300. De putísima madre. O sea, es que con esto ya nos vamos. Así que, chicos y chicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retirar vuestro cuchillo. Y yo creo que mientras espero el cuchillo. Vamos a ver si me lo pone, como lo está enviando. Perfecto. Lo que vamos a hacer es abrir otra caja de 25 pavos. A ver si renta. A ver si volvemos a tener la suerte. Ya no sé. Venga, por favor. Por favor. Nada, nada, nada. Esta caja. Esta caja es la caja, chicos y chicas. Así que, nada. Reventarla. O sea, reventarla ahora que podéis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recibir vuestro cuchillo para depositantes. Ni un minuto ha tardado en llegar el cuchillo, chicos y chicas. Así que lo aceptamos. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!